Y el administrador de la empresa distribuidora de electricidad del Sur y de Sur Radamés del Carmen afirmó que la falla en los circuitos 24 horas se debe a la salida de plantas por mantenimiento debido a que aún no funciona a toda capacidad la central de Punta Catalina. Explicó que una vez entre en operación plena la central a carbón que se construye en Baní se va a producir una mejora sustancial del servicio. A partir de más o menos abril de este año hemos estado operando con 5, 6, 7 y a veces hemos tenido hasta 8 centrales de generación fuera, o sea apagadas. Catalina ha venido a paliar eso, pero ¿qué pasa? Catalina todavía no está estable y la unidad 1 que es la que ya se terminó todavía no está en régimen normal. Entonces cada vez que Catalina sale todos los circuitos 24 horas de alguna manera sufren. Bueno, del Carmen dio estas declaraciones previo a inaugurar nuevos circuitos 24 horas en la provincia de Santo Domingo, un acto en el sector Ciudad Satélite Duarte.